Hoy yo nombraba a Ramón Leñani cuando hace 20, 20 y pico de años él hablaba de la contaminación de Santa Lucía yo a mí me pasaba, es monotemático, dale, dale con lo ambiental con las cantidades de hígado que tenemos en el país dale con lo ambiental y con el río Santa Lucía y mirá hoy, 20 y pico de años después uno dice, el viejo Ramón, haberse preocupado todos en ese momento capaz que hubiésemos evitado toda una cantidad de cosas que hoy tenemos que dedicarle un montón de tiempo, energía y recursos a lo que es prevención y a lo que es sanción en caso de cumplimiento y tal vez se podía haber evitado con educación y con la prevención en aquel entonces pero bueno, es diario de lunes, hoy estamos en esta situación es un tema que complica y al que tenemos mucha gente destinada a trabajar sobre él mucha gente del departamento de Canelones y en coordinación con el departamento de vecinos nosotros trabajamos con Florida, con San José, con La Valleja, con Flores, con Montevideo lo que es la cuenca de Santa Lucía y claro, involucra tiempo, involucra recursos, ingenio, trabajo y el comunicar nunca es suficiente tratándose del cuidado del vecino, nunca y de la prevención y de cuidado en materia de gestión ambiental así que por suerte tenemos un equipo muy solvente y muy nutrido en gestión ambiental nosotros siempre destacamos porque cuando contratamos alguna encuesta por ahí a ver cómo nos va la gestión por suerte en materia de gestión ambiental siempre rankeamos bien arriba y eso fue un trabajo que tenemos efectivo del equipo de gestión ambiental con el cual estamos muy conformes, por cierto ¿cuál va a ser el pronunciamiento, o si es que ya se sabe, con respecto a ese pedido que hubo en la zona de Sausen con los productores con respecto a prohibir la soja transgénica? ¿se conoce de esa función? nosotros estamos trabajando permanentemente con los vecinos nos tocó ir hace poco a Canelón Chico con la agencia Nuestra Rural y se lo escucha a los vecinos y se trata siempre de trabajar con ellos estamos en un proceso de análisis de trabajo a los efectos de ver a ver qué es lo mejor para el departamento recordemos también, digo, que ahora uno de los productores de soja en ese momento nos decía hoy las sojas están demoniadas, yo tengo 5 hectáreas donde tuve soja toda la vida y nunca tuve problemas y ahora soy el demonio y a eso también hay que escucharnos entonces digo, como todo, hay que escucharlos, tratar de entender compartir, discutir y con cabeza fría y parado en la realidad antes del fin de año va a haber un pronunciamiento sobre eso? esperemos que tengamos antes del fin de año pautas más ¿es difícil decidir ese tema? todos los temas que involucra el medio ambiente, como te decía recién ¿la decisión de ese tipo de temas puede condenar, por ejemplo, a cierta cantidad de votos con el Frente Amplio? no pensamos nosotros ningún tema en función de votos todas las resoluciones que tomamos son en pro del bienestar y del beneficio de los vecinos del departamento y para eso, estando en un gobierno siempre hay que mantener equilibrios equilibrios, porque lógicamente uno viene y escucha acá y va para otro lado y escucha otra cosa y entonces digo, hay que poner equipos a trabajar, a pensar y a resolver de manera cauta, pensada para que no haya arrepentimiento muy bien, ya casi lo último de la entrevista ¿no? son pro secretario, ¿qué hace un pro secretario? ¿cuál es la función? un pro secretario va a arrancar, se levanta muy temprano y ya cuenta muy tarde si, eso lo dijiste pero, a ver, nosotros trabajamos que somos dos con la compañera la profesora Gabriela Garrido y con Gabriel Camacho, secretario general hacemos un equipo que junto con el intendente transversalizamos prácticamente todos los temas de la gestión coordinamos mucho el trabajo tomas decisiones todo el tiempo todo el tiempo y uno se acostumbra a claro, a ver, nosotros tomamos decisiones inmediatas todo el tiempo por la función que uno desempeña y en equipo tomamos las resoluciones y los grandes lineamientos por donde los grandes ejes conjuntamente con el intendente tenemos reuniones periódicas donde nos sentamos a a formar agenda y a decir, bueno, vamos por acá o vamos por allá sobre todo los temas y después un trabajo de coordinación diaria con la dirección a recorrer el departamento que es muy vasto y muy complejo y bueno, y articular con la junta departamental con los alcaldes nosotros le damos 30 municipios de 112 con realidad distinta y demanda distinta entonces digo, eso también demanda mucho tiempo comprensión y bueno y estar básicamente lo que hay que hacer es estar estar, trabajar, trabajar y estar bien, vamos a entrar en el último rubro que son las próximas elecciones ¿no? está muy encantado que Yaman Duorcio va a ser el próximo candidato de intendente para el Frente Amplio ¿no? pero tu sueño es poder ser en un futuro cercano ser candidato también el sueño mío como en el 2003 era que el gobierno departamental fuese el Frente Amplio y trabajar en ese gobierno departamental es que Yaman Duorcio sea el próximo intendente de Canelones y trabajar en el equipo de Yaman Duorcio el cual me siento muy orgulloso que me haya dado sus motivos y pegando ¿como ven? la posibilidad recién hablado de estadísticas o de constructoras con las cuales ustedes el gobierno departamental se fijan en el tema de la aceptación como bien en las cuestiones vitales ¿eso se maneja habitualmente? Sí, claro nosotros tenemos tenemos trabajo con constructora donde tenemos que ver a ver en qué estamos más fuertes y en qué están débiles y generalmente el tirón de oreja que nos pegan y nosotros lo reconocemos y tratamos de superarnos es bravo pero tratamos de hacerlo es la la demora que tenemos a veces entre que se toma una decisión y la decisión se ejecuta los pasos que dan adentro de la intendencia de los expedientes digo nosotros si bien el año pasado Montevideo este año Montevideo celebraba un año de tener el expediente electrónico nosotros llevamos 10 años el expediente electrónico y eso nos evitó muchas veces que el soporte de papel cuando nosotros dábamos un un pase al municipio de Pando tenía que ir a Pando ahora apretamos un botón y el expediente del Pando de todas maneras de todas maneras es absolutamente necesario para la institución tener una mayor celeridad en cuanto a la ejecución una vez que la decisión se tome la decisión se tome y nos vamos para ahí bueno hay que resolver más rápido lo que estamos hay que ejecutar más rápido lo que estamos reclutando ese tirón de oreja es que se lo hace saber y este y bueno y lo asumimos y tratamos de mirar contra eso todo el mundo yo particularmente trato de desde la Pro Secretaría junto con junto con Gabriela de imprimirle una mayor seguridad y seguimiento a los expedientes o a los trámites que por ahí podrían estar caminar más rápido de lo que es que no se puede tomar el caos que no se puede una buena lección de la Pro Secretaría de la Pro Secretaría del del